Ok amigos, estamos muy contentos con tener un rifle que nos encantaba, que queríamos comprar, que estábamos dispuestos a meterlo en el mundo del tiro deportivo y de cacería. Lo próximo que usted tiene que hacer es alinear la mira con el barril suyo. Para eso usted va a tener que remover el cerrojo, la acción del cerrojo. Esto consiste, lo primero que usted va a verificar es que usted tiene una distancia ocular apropiada para su equipamiento, la coordinación entre su mira telescópica y su rifle. Usted va a aumentar la magnificación de su mira hasta 9 en este caso, o la magnificación máxima que tenga su mira telescópica, entonces la alineación de la mira con el rifle consiste en que usted va a remover el cerrojo, entonces lo primero que va a hacer después que lo fija es mirar a través del barril hacia un punto fijo. Nosotros determinamos que vamos a poner un blanco en la parte de hacia adelante y entonces una vez que usted lo fija, usted lo que va a hacer es alinear donde van las miras, las cruces de su mira telescópica con el objetivo que están mirando a través del orificio de su barril. En eso consiste el alineamiento de su mira, esto lo va a poner cuando usted lleva al campo de tiro, le va a robar en municiones y le va a salvar tiempo, pero no es un ajuste de precisión máxima, sino es para ponerlo dentro del papel. Muchísimas gracias por su tiempo, no se olviden de seguir, suscribirse, compartirlo. Que lo bendiga.